Esa, en el 2023, ha implementado la estrategia del suscriptor comunitario prepago, con el que garantiza a las familias en condiciones especiales o de vulnerabilidad el acceso al servicio de energía eléctrica. Una de las comunidades beneficiadas ha sido la del sector Brisas de Bellavista, en Barranca Bermeja. Es un proyecto que no se ha dado en otras partes, pero se está dando con nosotros, pero tratamos de que por lo menos no haya conflicto entre vecinos, porque es una luz que realmente toca compartirla entre varias personas. Nos hablaron de ese proyecto y nosotros dijimos, guau, queremos que mejore nuestro barrio y esa es una opción que nos dan para nosotros poder seguir avanzando como comunidad. Pues me ha parecido súper bueno el servicio ahorita, porque ya no hay bajones de luz, la luz está normalmente, no tenemos problemas de que se nos vaya a quemar el televisor o la nevera, porque la luz quedó espectacularmente muy bien. A través de esta estrategia, ESA ofrece el servicio de energía legal, seguro y confiable, aportando a la tranquilidad, bienestar y desarrollo de sus comunidades.